¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Pamplona ante Barcelona. Y el balón va hacia el otro lado. ¡Qué bien hace circular la pelota de este equipo! Por momentos, es un monólogo. Es que no pierden la paciencia, Claudio. Triangulan con pases cortos, precisos y de a poco se van acercando al arco rival. En el fútbol, no todo es bombardear el área con pelotazos y tratar de llegar a toda velocidad. A veces es mejor jugar con calma y agotar al rival antes de sorprenderlo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Y se animó a encararlo nomás. Pero qué bien plantado el defensor. He visto muchos partidos sin goles que son increíblemente entretenidos. ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! Traba presiona y recupera el balón. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Pero por favor! ¡Así no puede ser! Este equipo Claudio está dejando muchos espacios. Le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia, como el que acabamos de ver. En cualquier momento, sorprenderá el arquero. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Sí! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Gol! ¡Gol! Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Barcelona anotó el primer gol en este partido definitorio. Puede ser muy importante abrir el marcador, pero ojo, que se le van a venir con todo. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Qué bien! ¡Letro al arco! ¡Arriba con los puños! ¡Gana el arquero! Revienta el balón fuera de la zona de peligro. ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera! ¡Centro al segundo palo! Termina la primera mitad, nos vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar del aperturo del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es cierto que las cosas no han salido como lo tenían previsto, pero hombre, calma. No tienen por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Van a tener que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. La juega bien hacia delante. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Gran pase! No pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. ¡Exacto! ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Gran pase! Rechaza el balón para salir. ¡Gran algo! Pone bien el cuerpo. Limpio, sin faltar y gana la posesión. Pelotazo largo a dividir. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. El pase fue demasiado lejos. Pelotazo. ¡Gran! Pelotazo. 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 Va el centro, tremendo impacto con la cabeza Debería haber sido el 2 a 0 Si marcaba, aseguraba el partido Puede estar muy, pero muy decepcionado Recupera y vuelve a tener la posesión Pamplona se está quedando sin tiempo y sin opciones Están obligados a hacer un último esfuerzo Por su gente, por su técnico Y fundamentalmente por ellos mismos Decide abrirla por la derecha Abre muy bien la defensa con este pase Llegando al final puede ser la última pelota del partido Percutó Suena el silbato y es el final Han estado cerca Hicieron un esfuerzo sobrehumano para buscar la igualdad